La falta de oferta de vivienda de alquiler dispara en los precios a nivel nacional y La Rioja no es una excepción. Tanto expertos como gobierno regional consideran que esta situación se debe principalmente al aumento de la ocupación, lo que genera inseguridad a la propiedad privada a la hora de poner sus pisos en alquiler. La seguridad jurídica, el gobierno que está favoreciendo a los inquilinos, que me parece justo que se favorezcan a los inquilinos, pero lo está haciendo a cuenta de los propietarios y eso está afectando a muchos propietarios que no quieren poner viviendas en alquiler. Moviendo el fiel de la balanza hacia el lado del inquilinato, del inquilinato incluso incumplidor, favoreciendo y perjudicando la satisfacción de su derecho de la propiedad, lo que ha provocado la fuga. Buenas tardes, no habrá espacio Peñas 2.0 este año en San Mateo, así lo ha anunciado esta mañana la Federación de Peñas, que asegura que la viabilidad de poner en marcha este proyecto está condicionada por la colaboración del Ayuntamiento y que no fue hasta hace dos semanas cuando el consistorio les anunció una posible aportación económica del presupuesto municipal. A pesar del poco tiempo restante para el comienzo de las fiestas, según la Federación, intentaron entonces llegar a un acuerdo con el abastecedor, pero no acepto las demandas. Y el presidente de la Federación de Peñas de Logroño lamenta la situación a la que se ha llegado y achaca a una cuestión de tiempo y económica el que no se haya conseguido un acuerdo para hacer viable el espacio Peñas este año. Aún así asegura que la Federación va a ofrecer otras alternativas al público logroñés. Y realmente la incertidumbre de una posible colaboración público-privada, que no está en todas las condiciones claras, dificultó mucho la elaboración de una propuesta clara y que a los promotores musicales les interesara. Esto se demoró en el tiempo y no fue hasta hace aproximadamente dos semanas, cuando por fin venía esa idea, esa posibilidad de una colaboración, pero claro, quizá demasiado tardía. Una plantación de marihuana tras la denuncia por un robo de tomates. Durante la inspección de la finca, los agentes de la Guardia Civil descubrieron inesperadamente un reguero de hojas de marihuana que los condujo hasta el patio trasero de una vivienda donde encontraron la plantación. Y buenas perspectivas económicas para la Rioja. Según el informe elaborado por el BBVA, se prevé un crecimiento del PIB del 2,5% para este año y de un 2,4% para el 2025. El próximo año la economía riojana se va a situar un 8% por encima del nivel precrisis, lo que representa una de las recuperaciones más intensas, dicen, en el conjunto de España. Destacar buen comportamiento del sector servicios y del turismo, un sector clave para la llegada de extranjeros a los hoteles de nuestra comunidad. Crecimiento sí, apuntalado por la disminución de los tipos de interés, mejor comportamiento de la economía europea, por la capacidad de crecimiento en el sector turístico, pero limitado por el aumento en los costes laborales, por el menor crecimiento de la demanda interna y la creación de 2.600 puestos de trabajo en el conjunto de los dos años. ¿Y cuántas veces han visto películas dobladas? Seguro que muchas. Pues bien, esto que van a ver ahora es una clase habitual de doblaje que se imparte aquí en La Rioja. No, porque hay muy increíbles noticias. San Ledo y yo vamos a vivir juntos. ¡Oh, es genial! ¡Oh, pero si estuvieras preñada, ¿cómo la llamarías? Una pista, Phoebe! Y os ha llegado a los más de 60 alumnos, lo que les ha llevado a mudarse a un espacio más amplio en la calle Juan XXIII en Logroño. Y es que desde la escuela aseguran que la industria del doblaje está en constante crecimiento y que es cada vez más demandada. Siempre me había llamado la atención lo del doblaje y me entré, me gustó. Empecé de alumna sobre marzo de 2021, poco después de que abrí la escuela, cuando me enteré. La vez que enciendes la televisión, pues hay una serie nueva, una película nueva. Entonces justamente ahora es cuando más voces se necesitan. Después de cuatro años somos más de 60 y eso ha hecho que nos mudemos a un sitio más grande, a este local. Y en Deportes Gonzalo Ortega, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy nos traes una historia bien bonita. Eso es, Silvia. Pasamos de los doblajes de película a otra historia de película. Vamos a acercarles la historia de Jorge, un apasionado del mundo del motor desde pequeño, desde que a sus 18 años por fin pudo hacerse con su primera moto. Ahora mismo es un Trotamundos que ha planeado una ruta en moto de más de 12.000 kilómetros durante dos meses y medio. El Arderos era el punto de partida y Sudáfrica, si Sudáfrica han oído bien, el de llegada. El pasado lunes partió desde su casa y hoy ha arrancado desde Toledo hacia Andalucía, donde cruzará a Marruecos y a partir de ahí cruzará el continente africano. El Euribor está por primera vez en los últimos dos años por debajo de ese 3% y La Rioja registró la compraventa de 429 viviendas el pasado mes de julio, lo que supone un 31% más que en el mismo periodo de 2023. Además, se inscribieron 198 hipotecas frente a las 157 de julio del año pasado. Sin embargo, la bajada del Euribor no justifica necesariamente, dicen, un aumento de la compraventa. Es una grata noticia para todos aquellos que tengan constituida una hipoteca porque verán aligerar sus cargas. Para todos aquellos que quieran constituir una nueva hipoteca, se van a encontrar con una grata sorpresa que a medida o progresivamente que se vaya trasladando esta rebajada de Euribor, es previsible que el pool bancario haga ofertas más agresivas o encuentre precios más asequibles. El que va a comprar un piso, hombre, les interesa que el Euribor esté bajo, pero en realidad lo que hacen cuando el Euribor está alto es la perspectiva de compra más baja, es decir, compro pisos más baratos porque el préstamo tengo que cogerlo más pequeño. Entonces, yo creo que no está afectando a la compra de pisos. La falta de oferta de vivienda de alquiler ha disparado los precios a nivel nacional y La Rioja no es una excepción. Tanto expertos como gobierno regional consideran que esta situación se debe principalmente al aumento de la ocupación, lo que genera inseguridad a la propiedad privada a la hora de poner sus pisos en alquiler. La recuperación de la vivienda por esta norma, esta legislación que tenemos hoy en día en España en vigor, está provocando unos retrasos superiores a los dos años para recuperar la posesión de la vivienda en caso de, como se llama entre comillas, que a mí no me gusta la palabra, pero la vemos, de inquiocupación, es decir, aquel inquilino que no te paga y tal, o de la ocupación con K, moviendo el fiel de la balanza hacia el lado del inquilinato, del inquilinato incluso incumplidor, favoreciendo y perjudicando, digamos, la ejecución, la satisfacción de su derecho de la propiedad, lo que ha provocado la fuga. La seguridad jurídica, el gobierno que está favoreciendo a los inquilinos, que me parece justo que se favorezcan a los inquilinos, pero lo está haciendo a cuenta de los propietarios y eso está afectando a muchos propietarios que no quieren poner viviendas en alquiler. Y cuando tienes 15 o 20 personas para alquilar un piso, ¿el propietario a quién coge? Al de mayor garantía. Entonces, estos problemas están afectando sobre todo a las personas con menos recursos, que la ley parece que era para favorecerlo y lo que está haciendo es todo lo contrario. Y buenas perspectivas económicas para La Rioja. Según el informe elaborado por el BBVA, se prevé un crecimiento del PIB del 2,5% para este año y de un 2,4% para 2025. El próximo año la economía riojana se situaría en un 8% por encima del nivel precrisis, lo que representa una de las recuperaciones, dicen, más intensas en el conjunto de España. Pero hay cuellos de botella que lastran esta buena evolución, como son el envejecimiento de la población y el mal comportamiento de sectores como agricultura e industria. Y en este último, el de bebidas, en especial ante la crisis que está atravesando Rioja. Crecimiento, sí, apuntalado por la disminución de los tipos de interés, mejor comportamiento de la economía europea, por la capacidad de crecimiento en el sector turístico, pero limitado por el aumento en los costes laborales, por el menor crecimiento de la demanda interna, en cualquier caso reducción de la tasa de paro a niveles del 8,4% en promedio durante 2026 y la creación de 2.600 puestos de trabajo en el conjunto de los dos años. Y el gobierno de la Rioja ha rechazado fondos estatales para la formación profesional porque van destinados a crear plazas públicas. Es lo que alega el PSOE después de que Educación haya rechazado estos fondos que llegaban desde el Consejo de Ministros aprobando una partida de 130 millones de euros para la AFP. El PSOE critica que el gobierno de Capellán justifique la renuncia a estos fondos para la formación profesional por responsabilidad y por falta de espacio físico. Y es por la negativa de recibir fondos que vayan destinados a la creación de plazas públicas. Y en este caso, además, se añade otro motivo que es la incompetencia en la gestión educativa de esta Consejería de Educación. Y esto, pues todos sabemos que no es nuevo ya que desde el gobierno de Capellán se han renunciado a más de 20 millones de euros para impulsar el suelo industrial en nuestra región y se han negado a desplegar o a potenciar proyectos financiados con fondos públicos. Y en la misma línea Izquierda Unida que dice que no se entiende que el gobierno de La Rioja renuncia a financiación por parte del gobierno central para la formación profesional. Y le pregunta al consejero si esto significa que el curso que viene no se vaya a crear ni una sola plaza pública de AFP. Es algo escandaloso. No entendemos las parcas explicaciones que ha dado el consejero Galeana que ha apelado a la responsabilidad y a la falta de infraestructuras y de profesores para renunciar directamente a estas cantidades económicas. Creemos que si hay problemas de infraestructuras hay que invertir más recursos para asegurar esas infraestructuras necesarias. Y en clave nacional la tensión ha vuelto al Congreso en la que ha sido la primera sesión de control del nuevo curso político de la que se ausentó Pedro Sánchez por estar de viaje oficial en China. La posible financiación singular de Cataluña así como la situación política y social de Venezuela han marcado los reproches del Partido Popular al gobierno. Sobre todo después de que el Ejecutivo no apoyase de manera clara una moción presentada por el Partido Popular para reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Lamentablemente ustedes cuando tienen que elegir entre una dictadura de izquierdas y un régimen democrático de un color distinto siempre se ponen del lado de los dictadores. Lamentable gobierno al que usted represente. Que el gobierno de España tiene una connivencia insoportable con el dictador Maduro y la señora Ayuso decía que por qué no dábamos asilo al señor Edmundo González. Bueno, pues ya está hecho. ¿Por qué no piden ustedes disculpas al gobierno de España y al presidente Zapatero por la posición que están teniendo? Aunque ya lo intuíamos por el poco tiempo que queda para el comienzo de las fiestas hoy se ha hecho oficial no habrá Espacio Peñas 2.0 este año San Mateo. La Federación de Peñas asegura que la viabilidad del proyecto está condicionada por la colaboración del Ayuntamiento y que no fue hasta hace dos semanas cuando el consistorio les anunció una posible aportación económica del presupuesto municipal. A pesar del poco tiempo restante para el comienzo de las fiestas según la Federación intentaron entonces llegar a un acuerdo con el abastecedor pero no aceptó las demandas. El concejal de festejos Miguel Sainz se ha pronunciado al respecto afirmando que se les va a echar de menos pero que nadie es insustituible. Durante los últimos años con total normalidad y subrayo sin apoyo económico directo del Ayuntamiento se ha desarrollado sin esa instalación eléctrica. El abastecedor tenía sus generadores y asumía el coste y era viable era viable sin apoyo municipal. Este año con ese apoyo municipal que no voy a detallar era igualmente viable más viable que ningún año. Les echaremos de menos menos todos pero nadie es insustituible. Pues han sido semanas de incertidumbre y hoy por fin la Federación de Peñas de Logroño ha sacado ese comunicado anunciando que no iba a haber el espacio Peñas tradicional en las fiestas de San Mateo y estoy con el presidente de la Federación con Daniel Barrón. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, finalmente se ha comunicado tristemente diciendo que no va a haber ese espacio Peña. La razón. Así es, bueno. Primero decir que lamentamos que al final no se pueda realizar este evento porque es un evento multitudinario que gusta a peñistas, ciudadanos. Yo creo que hay un poco de consenso en que es un evento principal de las fiestas. Y bueno, metiéndonos un poco más en el fondo del asunto, la razón, el problema, en enero se empezaron las negociaciones, conversaciones con promotores y realmente la incertidumbre de una posible colaboración público-privada que no están todas las condiciones claras, dificultó mucho la elaboración de una propuesta clara y que a los promotores musicales les interesara. Esto se demoró en el tiempo y no fue hasta hace aproximadamente dos semanas, finales de agosto, principios de este mes, cuando por fin venía esa idea, esa posibilidad de una colaboración, pero claro, quizá demasiado tardía para el evento que se promovía, que se buscaba crear. Estáis un poco, entre comillas, culpa del ayuntamiento por tardar, porque ayer decía el concejal Miguel Sáenz que había una aportación económica importante por parte del ayuntamiento para haber desatascado un poco ese espacio Peñas, pero al final no ha sido posible. Bueno, tampoco es una cuestión de culpas, al final yo creo que cada parte ha aportado lo que podía o necesitaba aportar en cada momento y bueno, sí que es verdad que a mí me hubiera gustado hacerlo todo con mucha más anterioridad, por eso también nos adelantamos un poco a lo que es Espacio Peñas 2025 y pretendemos ponernos a trabajar ya, desde incluso antes de que empiecen estos amateos, para ver todas esas fórmulas posibles con garantías que permitan realizar este espacio que tanto gusta. La idea principal es que se plantee en la misma ubicación y como comento, ampliarlo, hacerlo más grande, una calidad musical mayor. La idea principal es mantenerlo ahí, pero bueno, siempre abiertos a nuevas propuestas, nuevas localizaciones y nuevas ideas de lo que pueda ser Espacio Peñas. Bueno, siempre da mano del ayuntamiento que también decía ayer el concejal que también preveía que el próximo año fueran conciertos de mayor nivel. Pues Dani, muchas gracias y bueno, nos veremos en fiestas. Nos veremos en fiestas y feliz San Mateo. Bueno, no en el espacio Peñas, pero nos veremos por las calles. Así es. Bueno, pues con esa cuenta atrás para que comiencen las fiestas, el ayuntamiento ha presentado el programa completo para San Mateo. Se trata en palabras del concejal de festejos de un programa muy mejorado respecto a 2023 con más de 300 actos, con novedades como conciertos de hip hop y rap en los barrios para el público adolescente, los eventos gastronómicos que recuperan las payas de la zona de siete infantes o el número de carrozas que aumenta a ocho este año. Hemos mejorado sensiblemente la programación musical para todas las edades, para jóvenes y adolescentes. Con más rap, habrá rap por barrios, con una actividad novedosa como el hip hop en el Parque Gallarsa, un tardeo con los 40 principales y por la noche los 40 San Mateo. Además, tenemos novedades en cuanto a los drones. Vamos a tener dos días, sábado y domingo, no solo uno como el año pasado. Por un lado, el concurso de calderetas de la calle Gonzalo de Berceo. Este año ha ampliado en diez espacios más que tuvo gran éxito y en apenas 20 minutos se completaron todas las participaciones. El Ayuntamiento de Logroño va a cerrar al público a las 11 de la mañana el día del cohete de San Mateo para que la policía pueda montar ese cordón de seguridad para el disparo del cohete anunciador. También se ha dado luz verde a una dispensa para los funcionarios municipales que podrán terminar su jornada laboral ese día a las 12 del mediodía. Además, esta mañana en Junta Local se ha anunciado que el entorno del colegio San Bernabé se encuentra en el tramo final de sus obras para convertirse en un centro de coworking y un vivero de empresas con un presupuesto de 113.000 euros. Además, de manera paralela, vamos a comenzar la reurbanización de toda esa zona para que el acceso a la zona y todo ese entorno quede de alguna manera englobado en un conjunto donde, como decimos, esa Villanueva pueda reforzarse. El ayuntamiento cerrará al público a las 11 de la mañana. Es decir, la atención presencial es importante que todos los logroñeses y logroñesas sepan que finalizará a las 11 de la mañana para que así la policía tenga tiempo para montar ese cordón de seguridad para el cohete que, como ustedes saben, se lanzará a la una del mediodía. Descubren una plantación de marihuana tras la denuncia de un robo de tomates. Denunció ante la Guardia Civil que habían accedido a una huerta de su propiedad y que le habían robado tomates y otras hortalizas. Durante la inspección de la finca, los agentes descubrieron inesperadamente un reguero de hojas de marihuana que los condujo hasta el patio trasero de una vivienda. Así que la Guardia Civil comenzó a investigar la zona mediante drones, algo que les permitió visualizar seis grandes plantas de marihuana en una terraza cubierta por una lona verde. ¿Cuántas veces han visto películas dobladas? Seguro que muchas. Y es que la industria del doblaje está en constante crecimiento. Aquí, en La Rioja, quienes quieran formarse lo tienen fácil porque Logroño cuenta con una escuela de doblaje que se ha mudado recientemente a la calle Juan XXIII ante la alta demanda de alumnos. Y nosotros hemos estado con ellos en una de sus clases habituales. Vean. Oye, ¿has visto a Rachel? No, ¿por qué? Tengo increíbles noticias. ¡Estás preñada! Son gema y fina en una de sus clases habituales que imparte la escuela de doblaje de Logroño. ¡Oh, es genial! ¡Wow! Pero si estuvieras preñada, ¿cómo la llamarías? Una pista fibi. Aquí practican y aprenden escenas como esta tan conocida de la serie estadounidense Friends. Siempre me había llamado la atención lo del doblaje y me entré, me gustó. Desde el primer día empezamos a hacer take. Son unos fragmentos de los diálogos de la película en que vamos a grabar o la serie. Suelen ser de cinco líneas como máximo. Para ello cuentan con un equipo técnico. En esta pista se graba, que recoge muy bien este micrófono, y lo bajamos a esta pista y aquí lo podemos escuchar por el altavoz. Empecé de alumna creo que sobre marzo de 2021, poco después de que abriré la escuela cuando me enteré, y a trabajar justo hace un año, en septiembre de 2023. Y con profesores algunos reconocidos internacionalmente. Y luego ya en intermedio tenemos a Fernando Masía, que es un profesor que lleva 20 años dedicándose a esto, es una de las voces de Movistar. Y no solo eso, porque además de escuelas son una productora. Hace unos meses colaboramos en cuatro películas, que fue la primera vez que se hizo doblaje aquí en la historia en Logroño. Una industria que está en constante crecimiento, lo que les ha llevado incluso a cambiarse a un local más amplio. La vez que enciendes la televisión pues hay una serie nueva, una película nueva, entonces justamente ahora es cuando cuanto más voces se necesitan. Después de cuatro años somos más de 60 y eso ha hecho que nos mudemos a un sitio más grande, a este local. Toda una oportunidad en Logroño para los apasionados de la interpretación, el cine y el doblaje. Estoy tan contenta por vosotros. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy intervalos nubosos y temperaturas sin cambios o más bajas en general. El cielo presentará intervalos nubosos con probables chubascos débiles. Bancos de niebla, el viento soplará del norte y noroeste con rachas fuertes en la río Jabaja. Por su parte las temperaturas permanecerán sin cambios. Mañana se estrena en el Teatro Bretón de Logroño El Carillón, un corto que se desarrolla en la Torre del Reloj del Espolón. Al finalizar la proyección habrá un coloquio con los actores y el director Diego Pérez. La película nos traslada a Logroño de 1948 en la que Andrés, un hombre malherido, se esconde en la Torre del Carillón del Reloj del Espolón. Pero eso es imposible. Así nos vamos. Y está por aquí Gonzalo Ortega con los deportes. Feliz tarde, hasta mañana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en Deportes les acercamos la historia de Jorge, un apasionado del mundo del motor desde pequeño que por fin a sus 18 años pudo hacerse con su primera moto. Ahora mismo Jorge es un Trotamundos que ha planeado una ruta en moto de más de 12.000 kilómetros durante dos meses y medio. La Ardero ha sido su punto de partida y Sudáfrica el de llegada. El pasado lunes se partió desde su casa y hoy ha arrancado desde Toledo hacia Andalucía desde donde cruzará hasta Marruecos. Sí, sí, lo han escuchado bien. Desde el Ardero hasta Sudáfrica en moto. Esa es la aventura de este joven riojano que tras su paso por el sudeste asiático pudo reavivar este viaje que tenía planeado hacer en su todo terreno ahora mismo averiado. Me compré esta moto totalmente de serie y llevo desde entonces poco a poco haciéndole cosillas y preparándola para esto. Esta es la ruta a seguir. Desde mi casa voy a cruzar a Marruecos bajo hasta Mauritania y de ahí tiro para el centro para Mali cruzaré por Burkina y volveré a bajar a la costa por Benin y de ahí cruzaré Nigeria, Camerún, Congo Angola, Namibia y culminar en Sudáfrica si todo va bien. Las fronteras pueden suponer un problema para Jorge. Coger 10 segundos de aire antes de entrar al customs a las aduanas o a las embajadas y armarme de paciencia. Yo no estoy nada a favor de la mordida ya es por lo que me dices que hoy me piden a mi 10 al de atrás que viene tras mi 15 y ya es que van por unos precios que escuchan mordidas de 300, 400 euros. Este joven riojano es muy tranquilo y ha recorrido medio mundo sin miedo alguno. Nunca he tenido miedo ni siempre he estado calmado y tal pero sí que es cierto que se lo andaba comentando a los colegas que ando un poco nervioso. Uno de sus principales objetivos es conocer nuevas culturas y poder tratar con todas aquellas personas con las que se cruce. Que me cuenten sus anécdotas su día a día eso te saca la alegría ver a los chavales con cuatro cosas o sea simplemente el hecho de que me vean allá y hablen conmigo y les cuento un poco pues que estoy bajando desde España quiero cruzarme a África y tal ellos ya les va a alegrar el día va a ser la comidilla. La idea de Jorge es grabar el viaje con dos cámaras para ir contando su historia y su travesía pero sobre todo para tener un recuerdo imborrable en su memoria. Y más asuntos porque el montañismo y la lucha contra la ELA se han unido para celebrar el próximo día del montañismo en Brieva de Cameros en La Rioja que tendrá carácter solidario para recaudar fondos contra la ELA. El lugar elegido es Brieva de Cameros debido a que desde el 2021 se han detectado dos casos de personas con ELA. La salida será desde las 8 y media de la mañana se ascenderá al refugio de la Lastrilla y también se subirá a una de las personas afectadas por la ELA en sillas Joelet hasta la cima Cabeza del Santo el punto más alto de Brieva. A las 11 y media se bajará hacia el pueblo para finalmente celebrar a las 2 y media de la tarde una comida popular. Queremos que esto también sea una tradición anual el poder reunir a todos los montañeros y sobre todo queremos dar visibilidad y apoyo total a la ELA. La ruta será una ruta muy bonita circular desde Breva de Cameros ascendiendo por el barranco del río Breva hasta en principio para todos los públicos con una distancia de 15,6 kilómetros. En esta presentación Paquite Roba presidenta de la asociación Bénzela ha explicado que este día del montañismo en la Rioja y este evento es realmente especial porque demuestra la unión y solidaridad de todo un pueblo hacia estas personas que necesitan ha dicho muchísimo cariño y mucho afecto no solo los enfermos sino también su familia. En un pueblo pequeño dos afectados uno recién fallecido bueno pues tenemos el corazón ahí con unos contrastes bastante importantes va a ser un día muy muy emotivo muy emotivo muy emotivo habrá sorpresas habrá sorpresas para saberlas hay que inscribirse personalidades y rostros muy conocidos han difundido diferentes vídeos para promocionar la asistencia a una prueba que ya cuenta con 50 participantes inscritos vean hola amigos en este momento regresará Pedro Bezanilla con toda la información de este miércoles a partir de las 8 y media de la tarde feliz tarde a partir de las 8 y media a partir de las 9 y media